Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Crónicas Subterráneas. Son las 10 y 2 de la mañana de Odadio Centraleuopeo del 12 de enero del 2015 y quien te habla es José Manuel Goch. Te doy la bienvenida a esta nueva edición. Gracias, gracias, gracias. Pues bien, empezamos y no hay más remedio que continuar hablando de lo que sigue ocurriendo en Francia. Este podcast, su título es Todo por el pueblo, pedo sin el pueblo, que es básicamente la definición de lo que hacen los que se llaman los poderes públicos nuestros gobernantes. Pero, como siempre, vamos a escuchar un mensaje de nuestro patrocinador y tras el mensaje vamos a dar caña al asunto. Venga. Las previsiones para este año indican que los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Sobre todo, los que más sufrirán son los trabajadores con nómina. El concepto de un trabajo seguro quedó ya en el pasado. Pero todavía nos queda una puerta trasera, y es el oro. Por eso recomiendo los pequeños lingotes de 1. 2.55 gramos de 24 quílates y un 999% de pureza de caratbars. Porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos a nosotros y nuestras familias de este colapso económico. Entra en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo. Ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro. Y además, si lo deseas, puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da Caratbars por recomendarlo, comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera. No lo dudes un instante. Entra ahora mismo en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima. www.oroparatodos.org El oro por fin al alcance de todos los bolsillos. Espero que hayas anotado la web de www.oroparatodos.org Porque es lo que permite que pueda ofrecerte este podcast y otros medios y a través de otros medios gratuitos por internet para que puedas estar enterado de otra forma de mirar las cosas. Y bien, pues ayer, domingo 11, que este es un número que mucha gente sabe lo que significa, por la tarde se realizó la pantomima de manifestación y pido mis disculpas si alguien se siente molesto, pero es mi descripción del asunto. Entonces, lo que decía, la pantomima de manifestación a favor de la libertad de expresión y en contra de la intolerancia. Una cosa sí, parece ser que era la propaganda con la cual se convocó esta manifestación en París y en otras ciudades de Francia. El hashtag, yo soy Charlie, pues parece ser que en Twitter ha sido el hashtag más usado en la historia y bla, bla, bla. Es curioso, ¿no? Porque ayer, en principio, se pudo ver una imagen, una foto de la parte delantera de la manifestación. Teníamos ahí a Messier Goulant y a la Frau Merkel delante de todos los dirigentes que se habían acercado para padecer en la foto. Pero luego, más tarde, el diario Le Monde, hizo una fotografía desde la parte de arriba que recogía que todos estos dirigentes estaban completamente separados del resto de la población en la manifestación. Claro, por supuesto, por seguridad, sí. ¿De qué tienen miedo o no? Uno podría pensar. Claro, pero más que de qué tienen miedo, lo que ocurre es que es el síntoma, es el ejemplo de que esta gente no quiere mezclarse para nada con el resto de los que ellos dicen proteger y servir. ¿Necesitamos protección por parte de esta gente o necesitamos protegernos a nosotros mismos de esta gente? ¿Quién protege? ¿Quién nos protege de nuestros protectores? ¿Eh? ¿Quién vigila a los vigilantes? Esta es una frase, creo que en latín era qui custodit custodis o una cosa así. Ya los romanos ya sabían de estas cosas porque tuvieron la experiencia, una experiencia que, por ejemplo, aquí en las Españas, puesto que ya no se enseña latín en las escuelas, pues los niños ya no tienen ni puñetera idea de este tipo de cosas. La experiencia antigua, pues sencillamente la idea es que se pierda entre la masa porque la masa no merecemos saber ni la historia ni lo que pasó antes para así no poder entender lo que está ocurriendo ahora. Y lo que está ocurriendo ahora es que ya inmediatamente ayer, ayer, también ocurrieron varias cosas bajo el telón que también fueron noticias, pero así noticias escondidas, y están relacionadas con este asunto. Ya hemos visto que todo fue muy conveniente, se han asesinado a los culpables, ya no pueden hablar, encontrarse DNIs por ahí. Claro, la gente va a cometer atentados y se olvida el DNI en el coche, menos mal que tontos son, ¿no? Yo voy con Kalashnikov y protegido con chalecos antibalas, actúo como un comando, pero luego me olvido el DNI. Bien, pues ayer ocurrieron varias cosas, por ejemplo, el Messie Ollón y la Frau Merkel se reunieron con el títere occidental del régimen de Kiev, el Poroshenko. Eso es una cosa que tampoco se ha hablado mucho. Claro, es normal, ¿no? Es normal. Y además se empezaron los ministros, se reunieron, porque parece ser que hay una propuesta de las autoridades españolas, estas que también defienden tanto la libertad de expresión y que meten en la cárcel por esa defensa de libertad de expresión a gente que escribe lo que no le gusta al gobierno. Pues salió la noticia de que España quiere introducir controles fronterizos en los países Schengen. Para quien sea de fuera y no sepa, el Tratado de Schengen es el que permite que dentro de la Unión Europea podamos movernos sin presentar el pasaporte, como si fuéramos de una provincia a otra, ¿no? Entonces, la nota de prensa decía, las autoridades españolas proponen revisar las disposiciones del Tratado de Schengen, opinan que establecer controles fronterizos entre los 26 países miembros de la zona libre de circulación limitada el movimiento de los terroristas, cree el ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz. Es decir, que por cuatro pidados, que por cierto, la mayoría de ellos entrenados por los propios servicios secretos occidentales, por cuatro pidados, entre comillas, terroristas, los 300 millones de habitantes tenemos que jodernos, así de claro. Y eso ya se vio también después del 11 de septiembre en Estados Unidos, como quitado en las libertades con esa excusa. Entonces, todo empieza, ¿no? Podemos verlo ya claramente si nos damos una visión amplia del asunto. Podemos darnos cuenta cómo existe una acción, existe una reacción y existe una solución. Esto es lo que decía, por ejemplo, David Icke, pero en realidad basándose en lo que decía ya Hegel hace casi tres siglos, lo de tesis, antítesis, síntesis. Esto es ya más intelectual, ¿no? Intelectual como estos intelectualoides que dicen tanto defender la libertad de expresión y que no pueden permitir que haya un ataque como este, ¿no? Claro que podemos, también hay debates sobre si el tipo de publicación que hacía Charlie Hebdo, ¿no? Esta revista satídica, rofaba más el insulto que lo que era la libertad de expresión. Hay muchas personas, diferentes religiones, que se molestaban claramente por las publicaciones. Diferentes religiones, excepto la judía, porque parece ser que Charlie Hebdo no molestaba a la religión judía. Cosa que a mí realmente, pues personalmente, me da absolutamente igual, porque no pertenezco, digamos, a ninguna de las religiones, pero puedo entender que haya personas que se molesten en este tipo de cosas. Hay siempre, hay un límite, no hay un límite. Lo que está claro es que estos señores gobernantes que estaban manifestándose, entre comillas, por la libertad de expresión, son los primeros en oprimir a sus gobernados respecto a la libertad de expresión. Los primeros en hacer crímenes contra la humanidad en sus guerras que tienen abiertas en África y Oriente Medio. Por ejemplo, no habían padecerse representantes oficiales de Estados Unidos, pero esta misma noche, al menos ocho personas perdieron la vida, o bueno, no esta misma noche, ayer domingo, como consecuencia del bombardeo de un avión no tripulado, un dron de Estados Unidos en la localidad afgana de Laipuda, ubicada en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán. Afganistán, Pakistán, Yemen, prácticamente todos los días son atacados con drones estadounidenses. La guerra de Siria ahora mismo, financiada por también los países occidentales. Entonces, esto ya dije en los podcasts anteriores que apesta a bandera falsa. Puede ser directamente que el ataque haya sido producido por los servicios secretos, quién sabe si podría haber sido por estos hermanos que culpabilizan, pero en todo caso, la acción, para que ocurriera la acción, para que hubiera la reacción y luego la solución, sea de una forma u otra, la acción ha sido provocada por la actuación de Occidente. Eso es obvio, y cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta. Entonces, la acción ya la vimos ahí en los vídeos, en Francia 24, en Francia 24, en el corte, donde el vídeo donde se ve el asesinato del policía, policía que nos dicen que es algeriano por estas cosas de la casualidad, pues en ese vídeo, cuando se pasa poco a poco y vemos el vídeo no cortado, podemos ver cómo le disparan, pero la bala padece, o sea, como que rebota fuera, o sea, como si fuera o rebota fuera o es fogueo, porque a la persona que le disparan se supone que a quemarrota con un kalashnikov tendrían que saltarle los sesos, es así, lo lamentamos, pero las máquinas de matar es lo que hacen. Y todo quedaba limpio, ni una gota de sangre. Entonces, esto da que pensar por qué precisamente en la televisión francesa aparecía la escena del asesinato, el dispado cortado supuestamente para proteger nuestras mentes, pero en realidad era para proteger nuestras mentes o para ocultar que en realidad había sido un teatro. Porque esto es lo que podemos pensar al verlo de esta forma. Y entonces hay demasiadas cosas que no concuerdan. El suicidio de esta persona, de este policía, no sé si era una policía o un policía, no estoy seguro, investigador que ocurrió el día después. Aquí, por ejemplo, nos encontramos más noticias de que uno de los supuestos terroristas de estos hermanos fue entrenado por Angwal al-Awlaki, que es un agente de la CIA que incluso cenó aparentemente, parece ser que cenó con Obama. Entonces, los diarios de Estados Unidos, el diario estadounidense McClatchy, llama la atención sobre el vínculo de los servicios de inteligencia franceses a través de su agente David Drouillon, tanto con los hermanos Saïd y Shedid Kouachi, acusados del atentado del miércoles del semanario francés Charlie Hebdo, como con el autor de tres atentados terroristas en el sur de Francia en el 2012. Mohamed Meda, Drouillon, de quien muchos expertos creen que era agente de inteligencia francesa antes de pasar al-Queda, es sospechoso de haber planificado un ataque de lobo solitario en 2012 a soldados franceses y objetivos judíos. Escribió el miércoles el especialista Michel Protedo, que ya en octubre identificó a Drouillon como un antiguo oficial de la inteligencia francesa. Entonces, aquí tenemos claro que otro de los movimientos que existen está el movimiento para quitarnos las libertades de movimiento, o sea, la acción para quitarnos las libertades de movimiento, regulando de nuevo las fronteras, o poniendo de nuevo las fronteras interiores europeas. Está la acción para odiar que las religiones se enfrenten unas con otras, ya sabemos lo que está diciendo ahora mismo la Madín Le Pen, que hay que cerrar fronteras, que no entren musulmanes y todo ese tipo de cosas. Tenemos la tipicación, es todo una guerra en nuestras mentes. Haya sido teatro o no haya sido teatro, los muertos estén muertos o no estén muertos, si están muertos lo siento, por supuesto, por las familias, porque en el juego, en este juego, a esta gentuza del poder no le interesa, no le importa a la gente real, para ellos es importante que mueran la carne de cañón para sus intereses, la carne de cañón somos nosotros. Así que todo esto es sencillamente, no hay por dónde agarrarlo. Y luego además, hemos de recordarnos que los medios de comunicación, los medios de comunicación sencillamente están para esta guerra contra nuestras mentes, seguir utilizando la propaganda. Y es que ya en los años 80, en Estados Unidos, se descubrió la Operación Mockenberg. La Operación Mockenberg es una operación en la cual los servicios, que llaman inteligencia, compraban a periodistas para que repitieran en la televisión su propaganda. Y esto continúa. Aquí tenemos lo que hablaba antes, la canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente de Francia, François Hollande, el presidente de Ucrania, Petro Podoshenko, efectuado en una breve reunión antes del inicio de la marcha contra los ataques producidos esta semana en París. Bueno, que tengo aquí delante las noticias relacionadas, gente que ya dice directamente que han sido esbirros los que han atacado y hay un montón de mentiras que han sido transmitidas estos últimos días y que hay otro montón de respuestas, bueno, de preguntas sin respuestas que nos llevan a que todo parece que haya sido, de una forma u otra, un ataque de falsa bandera. Esto es así, puede gustarnos o no gustarnos, pero lo que intentamos encontrar es la verdad de los hechos y ya nos han dado tanto gato por liebre, ya nos han mentido absolutamente tanto que lo primero que uno piensa cuando ocurren este tipo de cosas, cuando ve todo este teatro gubernamental, cuando ve tanta gente que siguen ciegamente las mentiras como si los medios de comunicación fueran un flautista de Hamelin, lo único que piensa es que cada vez tenemos que ser más los que nos demos cuenta a pesar de que podamos equivocarnos en algunas cosas u otras. Pero seguimos investigando, seguimos adelante y ya pues hasta aquí el podcast en directo de Crónicas Subterráneas, espero que la transmisión haya funcionado correctamente, ayer fue la primera transmisión en directo, si todo va bien, espero más o menos a las 10 de la mañana, cada día poder realizar una en directo o si no, posteriormente, porque a veces me salen cosas imprevistas. Pues muy bien, muchas gracias por tu atención en este podcast, encantado de transmitirte estas informaciones que voy encontrando sobre la actualidad y pues te espero en el próximo podcast de Crónicas Subterráneas. Hasta entonces. ¡Gracias!